Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no saben lo que siento cuando te hago sonreír Eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo, que tal entre para ti Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo hay dos, como tú lo hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo hay dos, como tú lo hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo hay dos, como tú lo hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Oiga, don Máximo, ¿cómo se le ocurre estar pensando una cosa así a mí? ¿Nada que ver? Simplemente porque yo tomé la camisa, la logrosé y sin querer la manché con Ruch ¿Eso fue lo que pasó? Obvio, obvio, eso fue lo que pasó Así que lamentó mucho tener que herir su ego de macho recio Pero usted no anda a mi tipo, pa' que sepa Ah, bueno, está muy bien, no se ofenda Solamente quiero evitar males mayores No es la primera vez que me sucede una cosa así con las mujeres Soy una persona poderosa y el poder seduce a las mujeres Fíjese, ah Yo no sé con qué clase de mujer usted ha tratado en su vida Pero yo no soy nazi Fantástico Fantástico porque no quiero verla soñando en vano Usted comprenderá que usted no tiene ninguna posibilidad conmigo Lo tengo Más que claro, fíjese Y ahora me va a disculpar Me tengo que ir pa' la casa Oh, oigan, Oisa, espere un poco Voy a hacerle un cheque por los daños que causó Virginia en su casa Tome Acéptelo, no seas orgullosa Está en blanco Cuidado, no lo vaya a manchar con Ruch Mira, sabés que prefiero ser un picante, un roto, un ordinario, toda la cuestión que queráis antes de ser un cuico como vos Ah, no, eso me quedó clarísimo con el espectáculo que viste con tu compañero en la piscina Mira, sabés que cabrita, de repente como que las apariencias engañan un poquito Entonces la cuestión de la piscina te la podías empezar a tomar como una rebelión Como un acto de justicia, como una toma en la casa de los juegos Porque por ese lado de repente es más bonito ¿No? Perfecto, déjame entender, es que a veces soy un poco tonta Entonces tú estabas luchando por algo en la piscina tomándomelo en combino No, perfecto Realmente yo no sé qué estás haciendo acá ¿Por qué no te vas? Se nota que no estás cómodo en esta casa Mira, ¿sabés qué? Si yo estoy acá es porque por tus venas corre la misma sangre que por las mías, ¿me entendí? Y aunque te hierva el mate o que te cargue, yo soy tu hermano Hermano biológico Porque hermano de clase Jamás Martina, a mí nunca me haría una cuestión así, por favor Yo pensaba lo mismo del rucio, po Pero las cosas cambiaron Ahora el rucio tiene plata, vive en una mansión Y va a heredar una de las fortunas más grandes de este país, po La de tu papito, o sea, la de tu ex-papito El rucio no debe heredar nada O sea, ni la mansión ni la fortuna le van a durar mucho más allá de fin de año Cuando tenga que volver a vivir acá Quizás, po ¿Quién sabe? Pero por mientras lo está pasando chancho allá, po Está disfrutando de todos los lujos de esa casa Incluyendo a tu bololita Yo no estoy ni ahí con tus celos, fracas Yo confío en la Martina, ¿sabés? ¿Y te da lo mismo que le haya dado respiración boca a boca al rucio? Ay, por favor, eso era el primero auxilio Se estaba muriendo, ¿qué quería y quisiera? Se estaba muriendo ¿Y también te da lo mismo que el rucio le haya sacado una foto en bikini Y se la haya mandado al Rodrigo? ¿Eso hizo? Sí, po Bien, que le raja tu pololo, ¿eh? Y tu pololita no lo hace nadita de mal tampoco, po Por algo está metida ya todo el día en la casa Y no aquí contigo como debería ¿Y de dónde sacaste eso tú? Porque cada vez que yo voy a esa casa esa mina está metida ahí, po Si hasta juega a quitarle el traje de baño al rucio Ah, no, no, eso no te lo creo, no Te pasaste, flaca ¿Sabés qué, Nicolás? Es cosa tuya lo que creáis o no Pero una cosa es no ser celoso Y otra muy diferente es ser gil A ver, pero viejita, ¿qué onda? Para, por tan enojaste ahí por lo que pasó Si, no es solamente por eso, rucio ¿Y entonces por qué más? Mira, porque me da pena tener que irme de esta casa sin ti, ¿ya? Y también porque, porque le tengo un poco de susto a esta cuestión de la terapia Ese enreo, ese enreo en la terapia es un puro cuento burgué Pagarle a alguien para que te arregle la viache Estos cuicos hay que hacerles todo Yo te digo el tiro, no estoy ni ahí con esa cuestión Es que vaya a tener que estar ahí Vaya a tener que ir exactamente igual ¿Sabés por qué, rucio? Porque el medio despelote que dejaron aquí ¿Con qué cara le vamos a decir que no? Se me cae la cara pedazo de vergüenza Vamos a tener que ir igual nomás Ya, viejita, deja de preocuparte por eso Mira, si lo que de verdad pasó aquí Fue que estos cuicos pusieron los ojos de huevo frito Se espantaron al tiro Cuando tuvieron que compartir por un día, por un día Su riqueza con los pobres A ellos se les debería caer la cara de vergüenza No a nosotros Claro, seguramente ¿Tú sabés por qué ellos nos miran así? Porque nosotros somos los culpables, por eso Resulta que ahora la cuestión es culpa nuestra también Sí, po Es nuestra culpa Y de una persona Que va a tener que saber darme una muy buena explicación Sí, ya te dije ya ¿Para qué fuimos a la casa los cuicos? Para que el Freddy no se olvide de dónde viene Y después no nos dé la espalda Oye, nada que ver El ruso nunca nos ha dado la espalda ¿Cómo que no? No, anda mirando esa cuica, careplato, la rusa oxígena Y tiene botán, mi Claudita ¿Y de dónde sacaste eso? Mi chanchita me lo contó El ruso está cambiando con la plata, negra Oye, ¿qué te estáis poniendo? Bien, caguinera No son caguinera A ti también te pasa lo mismo Exactamente lo mismo O me va a decir que no andáis toda vuelta loca Ahí oliéndole las camisas fétidas a ese cuico, carená Está bien caguinera, borrosa ¿Cómo que caguinera? En la pura y santa verdad me vaya a negar Que está ahí absolutamente enamorada hasta las patas ¿Sabés qué más? ¿Qué? A vos parece que el box te tiene en la cabeza como papas Sí, tenés todo revuelto Peso mosca ¿Qué le venía a decir peso mosca? Oye, chenme ¡No bailar, no bailar, no bailar, no bailar! ¡De tu ganas, tu compadrito! Hay que ser bien redonda Venirse a fijar en un hombre como él Bien costorrona Más encima me pongo leo en la camisa como las cabras Chicas, hay que ser muy... Encima me dijo bien clarito Que no tenía nadie andarme fijando a una persona como él Tiene toda la razón que no van a estar fijando a una persona como él ¿Cierto? ¿De quién le estás hablando tú? ¿Yo? No, yo ¿De nadie? ¿De nadie? No, no, no ¿Qué estás quemando acá? Basura nomás, mi chito Basura Ah, no, no, no Por favor, no me digas que aquí no pasa el camión de la basura Ay, sí pasa, Nico Ya ¿Por qué no te vas a ir para adentro? Mira, está lleno de humo Te va a hacer mal Andá respirando tu humo a ti Ya, andá para adentro No, pero antes quería contarte algo ¿Qué? Eh, ¿hace cuánto estás boleando el fregui con la Claudia? Hará como un año más o menos ¿Por qué me preguntáis? Nada, curiosidad Oye, me llamó Luis Felipe Me dijo que mañana a primera hora nos pasaba a buscar Espera en la consulta del psiquiatra Ya ¿Qué es eso? Otra vez No sé Que tiene porca Que en dos Vida a mis antojos Mi amor Me vuelve Me volva Mi noche Cuando me encuentro Adiós Le pido Eloisa Rivas Si quieres casar conmigo Siempre el mismo chonco Cuando está copiado Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Llega la portal De una vez por todas Ya es para tu casa No hay que despertar a todos Ya no hay que trabajar No hay nada Estú Estú No, puede ser Lo puede ser Eloisa ¿Qué es eso? Mi chocolatito con frutillas ¿Quieres ser mujer? Ya mamá Contéstale rápido Tengo muchos sueños Cuatro, cinco Esta es como la quinta vez Que venís con la misma Lespera César ¿Hasta cuándo? ¿Viste que despertáis A todo el barrio? A todo el barrio Estáis despertando No tengas Los sacos Yo los saco ¡Tení que se te vaya a comer, los barrios! Pareciste zarache Pareciste zarache Fúrtala ¿Qué es el barrio? Ay, perdón ¿Qué es el barrio? Siempre Siempre Hacen a mi El barrio Cás, ¿Es el hombre con el que está ahí Hablando sola? Ay, loco ¿Cómo se te ocurre? Además que yo no estaba hablando de ningún hombre. ¿Qué te pasa? Ya. Vamos a contarnos que es súper tarde. Vamos a contarnos. Ya. Quiero que sepan que esta terapia familiar va a ser larga. Y que nos va a tomar un tiempo. Es insoportable. Todo el día me dice Alfredo. Es que, a ver, doctor, entienda. No soporto que se llame Freddy. Yo no puedo dormir en cama ante una plaza. O sea, no puedo. El perla. ¿Cama a quién quería? Mire, Doc, sé que va a ser un poquito compleja la cuestión porque la vieja es muy re pesada. A ver, ¿cómo le explico, doctor? No lo soporto. A ver, a ver. Para empezar, Virginia y Freddy van a hacer un paseo juntos. A cualquier parte. Pero juntos. ¿Qué? ¡Uf! Vístete, por favor. Esto no es cartagena. No será cartagena, pero hace el mismo calor que allá. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Ah. El paseíto, la actividad que tenemos juntos. Sí. Mira, primero vamos a ir a la exposición de Rami Lobo Guerrero que opuse a la Fundación Cotapos para el Arte. Luego vamos a ir... Ya, no, no, momentito. Momentito, paremos. O sea, se supone que teníamos que ponernos de acuerdo nosotros dos para eso. Mira, eso va a ser para otra oportunidad. Si es que hay otra oportunidad. Por ahora, la que propone soy yo. Bueno, ahí va a estar lo mejor de lo mejor. La crema de la crema, mis mejores amigos, gente que a mí me estima, me quiere mucho, me respeta mucho. Así que te pido que, por favor, te vistas muy elegante. Sí, no, seguro. Te espero a las seis en punto. Y bañate. Bañate. Bueno, Martina, si te pedí que viniera ahí es porque quiero que me caiga ahí, la verdad. Ya a ti le está pasando algo conmigo, ¿no es cierto? Bueno, Nico, es evidente. ¿Sí o no? Sí. Ah, yo sabía. Lo sabía, obvio. Mucho, Nico, es obvio, pues las cosas cambiaron. Pero yo no he cambiado, Martina, sigo siendo el mismo de siempre. Fred, tú me amabas y me dijiste cuando todo esto empezó que me iba a decir hasta el fin del mundo. ¿Te gusta Fred? ¿Te gusta Fred? ¿Qué? ¿Fred? Pero, Nico, ¿qué te pasa? ¿Por qué a mí me va a gustar ese flight de picante? En todo caso, yo creo que igual sería bueno que nos demos un tiempo, Nico. Ah, no, no, Martina, por favor. Yo sigo siendo el mismo de siempre. Por favor, déjame demostrártelo. ¿Un millón de pisos? Ya. No, mi amor, mire, yo no tengo ningún problema, la verdad. No, pero, ¿sabes? ¿Te puedo hacer una pregunta, Pollo? ¿Para qué lo necesita? Nada, es por la Martina, mamá. Quiero tratar de reconquistarla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada grave. Solo que tengo un poco de miedo de perderla. Pero quiero mostrarle que soy el mismo Nico que ella quería. Ay, mi Pollo. Mamá, por favor, es muy importante para mí. A ver, ¿un millón de pesos me dijiste, mi amor? Ya, mira, escúchame. Escúchame. Yo te voy a hacer ahora un cheque por un millón de pesos y te lo voy a mandar a dejar con el chocet. A ver, Regina, ¿qué cree que está haciendo? Lo que pasa es que Nicolacito necesita plata. Es muy importante, Maxi. Muy importante. Sí. Pásenme para acá. No. A ver, ¿hasta cuándo pides plata a tu hijito de tu mamá? Papá, es que hay una emergencia, hijo. ¿Una emergencia? Sí, lo que pasa es que su vida amorosa está en riesgo. Mirá, escúchame bien, Nicolás. Si tú necesitas plata, haz lo que hace todo el mundo. Trabaja. Y deja de ser un mantenido. Y un flojo. Ay, pero Maxi. Nada, pero Maxi, nada. No, no, no se hace. No se hace. Descansándome encima. ¿Qué onda, corecuico? Matiendo a la perra. Rico. Hola, amor. Ven, súbete. ¿Qué? ¿Pero dónde querés ir? ¿Hacer fiel? Bueno, entre otras cosas, sí, vos para correr viejos tiempos. Te tínco, ¿no? Pero tú no tenés que trabajar, Nico. Y además, ¿de dónde sacaste tanta plata? No entiendo. Martina, por favor, soy yo. El Nico Cotapo, el mismo de siempre. ¿Vení o no? Pero papá, me lo prometiste. Por eso me enviaste a Hardbar para hacerme cargo de Holdi. Sí, 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 pero ahora quiero que Alfredo libere todo esto. Escucha, mi hija. Es bueno que el hombre se haga cargo de las cosas grandes. Ya. Y la mujer, noble, dulce, bella, a cargo de la microeconomía, ¿entiendes? Tú vas a estar ahí también. Por supuesto que vas a estar ahí. Ya. Pero un peldañito más abajo. Papá, te pasaste. Eres un machista. Ah, no, no, no. Junete, por favor. Papá, entiende. Ese roto ni siquiera tiene cuarto medio, por favor. No, 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 no rotes. No quiero discutir más esto contigo. Yo ya tomé una decisión y créeme que me costó bastante. Por supuesto que he pensado mucho en ti. Ya. Pero quiero que Alfredo se haga cargo de esto. Y yo. Papá, y yo. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Dime, por favor. Mi amor. Tú vas a echar a andar mi megaproyecto estrella. Mi sueño. ¿Qué es esto? Aquí está toda la información que necesita. Solo tú y Luis Felipe saben de esto. Vas a trabajar con él codo a codo. Máximo, me llamaste. Luis Felipe, justamente estaba hablando de ti. Te acuerdas de Julieta. Mira cómo ha crecido mi hija. Bueno, ¿y me vas a decir ahora dónde vamos, no? Luis Ader, nos vamos a fin, Chile. Dicen que no hay unas horas increíbles en Punteloidia. Y además, hay luna llena, así que vamos a surfear de noche. ¿No te crees, Nico? ¿En serio? Ay, Nico, pero es que no entiendo cómo está diciendo todo esto. Bueno, ¿no querías que las cosas fueran como eran antes? ¿Sí? O sea, ay, no, no sé. Pero la cuestión es que tú ahora no tenís plata para hacer esto, Nico. Ay, Martina, no te preocupes por la plata, por favor. Mira, yo te voy a dar lo que tú te merecís. Lo que yo siempre te hago. Yo no quiero que lo que te haga. Sí. ¿Qué es lo que te haga? 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 Bueno, hay que esperar que no nos paren, entonces. Eres un loco, Nico. Por eso te gusto, ¿no? ¡Nos vamos a pichinemos! Hace... ¿cuánto? Cinco años que no te veía. Estás muy cambiada. Estás preciosa. Gracias. Bueno, tú también estés muy bien. A ver, muchachos. Quiero que se metan inmediatamente de cabeza en este megaproyecto. Quiero el primer informe para la próxima semana, ¿de acuerdo? Bien, Julieta, ahora déjame conversar a solas con Luis Felipe. Sí, claro, papá. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque no lo volveré a repetir. Tú le tocas un pelo a mi hija y te olvidas de tu carrera en esta empresa. Máximo, por favor. No, no, no. Aquí, por favor, nada. Vi cómo la mirabas. No quiero que mi hija se transforme en una nueva conquista tuya. ¿Me escuchaste? Mira, no es nada personal. Pero ella es una cotapos. Es demasiado mujer para ti. Además, en el plano sentimental, tengo otros proyectos para ella. Ok. ¿Y por qué nos pones a trabajar juntos, Santiago? Ay, por favor, Luis Felipe, no confundan las cosas. Tú eres mi brazo derecho. Tú y ella son mis mejores cartas. Los más responsables para hacerse cargo de este megaproyecto. Pero si llego a saber que entre tú y ella hay algo más que lo estrictamente laboral. Es decir, weón, te vas a vender manitos tado a Namibia. ¿Está claro? Luis Felipe. Julieta. Hola. Oye, ¿te piensas si salimos de acá y nos llevamos algo? Así aprovechamos de hablar del megaproyecto de mi papá. Bueno, aquí está. Es que estoy segura que en tu casa tienes un whisky recito. Sí, escocés, docena. No, me dije a yogur, en realidad. Mira, asiento, ruedísimo, eso. Bueno, está bien. Oye, hay que reconocer que mi papá es lo queció, ¿ah? Esto es demencial. No, yo más bien diría que... Tengo un secreto. Ah, bueno, diría que es grandioso. Imagínate. Cotapos, vale. Suena potente, ¿no? Sí, es potentísimo. Hola, ¿cómo es? Están, qué gusto tenerlo aquí, Sarrije. Está estupenda. Hola, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahí está la Sarita García Guedoro. La Sara García Guedoro. Sarita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, tú eres aquí. Estás regia, está estupenda. Gracias, tú también. Gracias, muchas gracias. Eh, Alfredo. Es mi hijo, pero biológico solamente. Sí, ¿qué hubo, señora? Yo soy el Freddy. Me dicen al ruso, eso sí. Oye, nos vemos luego. ¿Sí? Mira, quiero hablar con el Rani porque quiero llevar uno de esos cuadros. Hay uno que es topísimo. Estos son preciosos. Mira, caos. Caos en cobalto, carmático, Opus 99. ¡Ah, es maravilloso! Oye, pero no, conversamos de... Después. Dejámosle. Gracias. ¡Hola! ¿Cómo estás? Oiga, señora, ¿es como idea mía? ¿O estas cuicas de estirar le están haciendo así como la ley del hielo, póngase usted? No, ¿por qué? No. No, no, así es. Está todo muy bien, está todo muy relajado. Son cosas que tú te estás imaginando. ¿Y esta gente? Hay gente muy amable, muy cercana. Permiso. ¿No te haces el piquen grito? ¿Ah, sí? Sí, un grito. Y muy, muy fuerte. ¡Martina! ¡Amor! ¡Esto es día, viste! Oiga, señora, parece orilla de playa. Déjese chupar, por favor, ya. Déjame, no te metáis conmigo. Tú no te metáis conmigo más. Me cagaste la vida. ¿Qué? ¿Café? ¿Eh? ¿Agua? ¿Cómo que café? ¡Pero! ¡Ay, perdón! ¡No! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ah, eso sí! ¿Qué foto me estás sacando? Que córranse, córranse. Usted, con todo aquí, ¿sabes lo que pasa con usted? Soltó uno roto con placa. Que se cree lo pico. Que se cree lo que le daste, pero aquí no me dice. ¿Por qué? ¿Yo? ¿Quién le paga esta posición? ¿A qué rafo? Yo te pago la pinta. ¿Qué es lo que hiciste? Esta posición tengo en la cartera prenda. Esta posición es mía. Yo pago esta posición. No te pago nada para más. ¿Qué? 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 Que es mi hijo es mucho más elegante como que suena usted? Viejos asquerosos, unos viejos asquerosos. Ordinales, si conseguimos un copete. No puedo, no puedo, oye. ¿Qué? ¿Qué lo que hiciste? ¿Qué? Esto pinta el vagón. ¿Qué? 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 Enrostrarles la falsedad que te den? Porque son, porque no tienen un peso, no tienen plata. ¿Y qué? ¿Qué comprar? ¿Qué comprar? ¿Qué comprar? Y yo quería sacarle la máscara. Ya, bueno, bueno, señora, pero ya lo hizo ya, pues ya le sacó la máscara, le dejó la pura cara de momi, ahora tranquila y relaja el nervio. ¿Por qué está bien lo que hice? Sí, sí, está bien. Estuvo fly ahí con todo el pago, la personalidad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pero ¿cómo que no está el Nico en la casa, Megan? No, mamá, si no tengo idea dónde está el Nicolás. Pucha, mijita, oiga. Ya, bueno, después le voy a llamar. Cualquier cosi... Sí, ya, un besito, mi amor. Chao. Qué bueno que cortaste, pues necesito hablar contigo. ¿Qué, querés seguir peleando, ¿caso? No, no me interesa seguir peleando. Quiero hablar una cosa bastante más importante. ¿Qué pasó? Falta plata. Ya, media novedad, pues como si nunca faltara plata. ¿Cuándo ha cuadrado la caja? ¿Cuándo? Una luca, dos luca. Falta harto más de un palo. ¿Sabes qué? Echaba mucho de menos todo esto. Surfear en la playa todo el día, después venir aquí en la noche a comerse unos marisquitos contigo. Igual rico, ¿no? Increíble, Nico. Por favor, mira esa luna. Está demasiado linda. ¿Qué onda? Bueno, eso es lo que más me costó conseguirte. ¿Qué querés que te diga? Oye, Martina, mira, yo te quería pedir perdón, ¿ya? Te quería pedir perdón por todo lo que te he hecho pasar últimamente y prometerte que voy a hacer que las cosas vuelvan a ser como eran antes. ¿Y cómo vais a hacer eso? Así como lo estoy haciendo ahora, po. Mira, no me pides que nos demos un tiempo. Nosotros estamos hechos para estar juntos. Vuelve conmigo, ¿sí? Dí que sí, 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 sí. Por favor. Ok, Nico, volvamos. Bien. ¿Y qué te parece? ¿Qué pasaste, papá? Tu megaproyecto es una locura, maravillosa, pero locura. Ya lo sé, hija, lo sé. Con este proyecto me voy a transformar en el empresario más poderoso e innovador de Chile. ¿Estás segura de eso, papá? Te felicito. ¿Y cómo te entendiste con Luis Felipe? Perfecto. Sí, muy bien con él. De hecho, estuvimos toda la tarde hablando del megaproyecto. Aunque es un poco raro Luis Felipe, ¿eh? Cada vez que yo me acercaba a él, se alejaba como si hubiera visto un monstruo. ¿Tú te acercabas a él? Sí, papá. ¿Qué tiene? Soy una mujer grande y además Luis Felipe está guapísimo. Lástima que sea gay. ¿Qué? Sí, gay. No. Me gustan los hombres. Pero es un secreto. Solo yo lo sé. Así que no se te ocurra comentárselo. Ay, qué. El pobre Luis Felipe todavía no se atreve a... ¿A qué? ¿Cómo se dice? ¿A qué? A destaparla hoy. A salir del clóset, se dice, papá. Qué desperdicio de hombre, Dios mío. Así que evita cualquier coqueteo con él porque no vas a tener futuro. ¡Abre! ¡Abre el cancha! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! 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 Buen día, ¿qué le pasó? Buenas noches. No, porque se tomó hasta el agua el florero la señora. No, por favor. Así con los pituquitos de este país, po. ¿Ah? Esa gente es terriblemente clasista. Por si le hicieron la ley del hielo. El vacío no le hablaron más. Solo porque estaba conmigo. Y ese Rami Lobo Guerrero se la va a ver conmigo. Espérate nomás, malagradecido. Ese gil es entero falso. Falso. De plástico, de goma. ¿Ah? Yo en todo caso le quiero decir una cuestión a usted. Habiendo en la calle tantas cosas bonitas, tanto artista callejero, ¿por qué a usted se le ocurre pagarle así un turro de billetes a un gil que entero julero? ¿Ah? Estoy muy sorprendido. Yo también. Tu pobre mamá tiene que haberse sentido el infierno en esa situación. Ay, imagínate. ¿Y tú la defendiste? ¿Si la defendí a ella? Obvio. Si la señora tiene la terrible peso, ¿de qué la va a defender si ahí está arriba la pelota? ¡Métale canapé! ¡Métale canapé en los hijos! Yo lo único que le ayudé fue a espapelar de canapé a todas esas viejas cuicas. ¡Pum! Ahí. Ay, negro, no sé dónde sacáis energía para ir a hacer el turno de noche si acabáis de llegar del de día. ¿Sabéis cómo se amanece? Energía a las deudas. De más, pues. ¿Clau? ¿Estás bien? Yo, negro. Tengo los días contados. ¿Por qué? Te he puesto lo que queráis, negro. Lo que queráis. El ruso no se demora nada en patearme. Si yo no me meto en esa casa a vigilar a Alfredo día y noche, me lo van a quitar. Y yo no puedo estar yendo para allá todos los días, pues. Sí, me quedas la cresta. Sí, pues. A mí también. Pero bueno. Queríamos ir, pues, Claudia. Oye. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Es que cacháis que te veis súper bonita cuando estáis tristes. Aunque yo prefiero que estés contenta porque te veis diez veces mejor. Ay, querís pesado. ¿Para qué me molestáis, vos? Sí, es verdad. ¿Qué onda, negro? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miráis así? Nada. Nada. Lo que pasa es que... Es que yo hace tiempo que quería conversar contigo una cosita. ¿Qué cosa? Bueno, ahora que el rocio está allá arriba y... Y tú está allá acá abajo. Conmigo. ¿Ya? Yo quería decirte algo. Ya, dime. Pues, abre el cajón. ¿Qué pasa? Me estáis asustando, vos, negro. Es que, Claudia, tú eres súper bonita. Y... Y me gustáis. Pero, negro, si nosotros somos amigos. ¿De qué estáis hablando? De eso, pues, Claudia. La micro. Nos vemos, Claudia. ¡Pero, negro! Quiero agradecértelo, hijo. No, no, no. De verdad te pasaste. Traer a tu madre de vuelta fue un gran gesto de tu parte. No se preocupe, caballero. No fue nada. No, no. Sí, es muy importante. Te portaste como un verdadero caballero digno de tu estirpe. La podrías haber dejado botada ahí y haberte vuelto a tus antiguos barrios. No se ocurre que iba a ser una cosa así, ¿no? Ni en broma. Al parecer, la terapia está surtiendo efecto, ¿eh? El campeón. ¡Viva el Che! ¿Echaba tanto de menos tu brazo de reina, Sonita? Ay, y yo echaba de menos tu presencia en esta casa, mi amor. Mi chiquilla loca con ese corte de pelo tan lindo que se hizo. Gracias. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, pues. ¿Tú qué ves más de Felipe que yo? ¿Tú sabes si a él le gustan los hombres? ¿Si es marihueca? No, no sé. ¿Cómo? No sé. No, por aquí andado con una niña, pero estupenda, esas de la tele. ¿En serio? Sí, pero a lo mejor es pura pantalla, pues, oye. Eso hoy día no se sabe. Parecen muy machitos, pero... ¿Quién te contó a ti eso? Un pajarito me contó. Oye, no me digas que te guste ese chiquillo tan empaquetado. La verdad, me encanta. Sí, me encanta. Pero una cosa aprendí en Nueva York. ¿Qué? Es muy importante. No hay gay en el mundo, sino que hay hombres mal atendidos. Eso será ya, porque aquí... hacen nada. Pero mirá, si hay que ser bien caezón, ¿cómo se le ocurre hacer una cuestión así sabiendo que hay cámara ahí? Cámara, 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 por todo el lado. Yo siempre, siempre supe que ese cuico pajarón se va a mandar un condoro de este porte. ¿Sabés qué? Hay que llamar a los Paco al toque porque no estoy ni ahí. No estoy ni ahí con perder la pega por la culpa de ese pajarón. No, si no hay nada que llamar a los Paco hay que llamar a los Máximos. No, menos. ¿Cómo se te ocurre? La última vez que llamé a los Máximos a meter en medio forro, hombre. ¿Por lo de la camisa? ¿Decís tú? Ya, vaya a seguir, vaya a seguir. Ya, ya, ya. Oigan, oigan, esto es un delito. Hay que llamar a los Máximos. Yo sé lloveré. No, a ver, espérate un poquitito. Mira, la ley me entregó a mí bajo custodia al famoso Nico. Por lo tanto, yo voy a ver qué es lo que hago le Nico. ¿Estamos? No se hable más de la cuestión. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Aló? ¿Aló? Don Máximo, mire, yo trabajo en una de esa empresa, pues yo soy compañero pega de su hijo, el Nicolás. Mire, yo le digo estilo, yo no quiero que por culpa de su hijo terminemos pagando el pato todo, ¿me escuchó? A ver, pero ¿de qué estás hablando, hombre? No, es que su hijo Nicolás, muy hijo sube, será, pero el muy patudo se robó un millón de pesos de unas asaltaciones de servicio. ¿Cómo supo? O sea, que es verdad. O sea, que Nicolás asaltó el servicentro. O sea, tanto así como asaltarlo, así, asalto a Mansalva, así como enmascarado y toda esa cuestión. No, pero de que tomó la plata, prestarla, tomó. Eloisa, eso es un asalto aquí y en la quebrada aquí. Cierto, pero ¿para qué le voy a decir que no si sí? ¿Y hay registro? Sí, pues, Don Máximo, si yo lo vi, lo vi con mis propios ojos, estaba ahí en la imagen. ¿Y usted? ¿Y usted por qué no me avisó usted? Yo no le avisé, no le avisé porque no le quise dar más problemas, a usted le he dado tantos problemas, Don Máximo, lo quise solucionar yo sola, pero la verdad es que se me escapó de las manos. Un millón de pesos, un millón de pesos. Y un poquito más. ¿Más? Más, más, un poquito. Claro, como su mamita no quiso firmarle el cheque, mocoso de mierda, pero quiere ser más que lo pille, espérense nomás. Pero baje un poquito el tono de bono de que tengo a la niña ahí durmiendo, imagínate, tiene así la media paila, lo escucha diciendo carabato, imagínate, ¿qué va a decir la niña? Ya, ya, lo ha llamado 20 veces y no responde, pero eso más que lo pille, pero esta vez este mocoso se va a acordar de mí. ¿Y usted se le imagina dónde podría estar, Don Máximo? Sí, por supuesto que sí, y esta vez le voy a dar una lección que no va a olvidar el resto de su vida. Don Máximo, ¿usted cree realmente que fue necesario que yo lo acompañara para acá? Absolutamente necesario, usted es su madre biológica, es importante que esté ahí cuando lo encontremos. ¿Y si no está? Lo vamos a encontrar, lo conozco bien, lo conozco bien. ¿Y es muy lejos? Un poco. ¿No deberíamos haberle avisado a su señora? Porque imagínese, ella después se llega a enterar que nosotros dos andamos, quién sabe, dónde, por aquí, solo, instalados en este auto. Pero Isa, pero no estamos haciendo nada malo, solamente le vamos a dar una lección a ese vago. ¿Qué? 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 ¿Pongo música? Buena idea. ¿Pongo algo un poco más modio? ¿Esa sí le gusta? ¿Esa? ¿Está buena? Bueno, hecha ahí un par de huevos duros. ¿Holás? ¿Papá? ¿Y Luisa? ¿Cómo nos encontraron? Eres demasiado predecible, hijo. Pero no soy el único que te está buscando. Joven, baje del automóvil, por favor. Usted está detenido.